Así que vamos a dejar en el uso la palabra al señor alcalde municipal quien va a hacer la respectiva permisión Así que el tiempo es el señor alcalde Muchas gracias Muchas gracias profesor Solo vamos a conmovorar si todo está en orden Número, puesto número 10 Blanca Marisol 1310 Hasta acá por favor, vamos a ordenar Dorcas, Noemí, Pérez y Pac 1461 Entonces te corres para acá Ahí estamos Luego el octavo lugar 1468 Ahí estamos perfectamente Luego Séptimo lugar 1492 1492 María Magdalena 1385 1369 1369 Acá por favor 1369 Quinto lugar Quiero ver Quiero ver Quiero ver Sí, ahí estamos Cuarto lugar 1476 Perfecto, ahí estamos Tercer lugar 1374 Estamos Segundo lugar 1475 Y primer lugar Novin Aquí está Bueno Ahora sí Entonces me ayudan compañeros También invito a Marvin Por favor Marvin Vengase para acá Julio Cocón Julio González Y aquí los compañeros Verdad de la Muni Empecemos con el premio Entonces Por favor Eso Tenemos ahí a los sobres ¿Verdad? Por favor Julio Empecemos A entregarles a cada uno Y cada vez que entreguemos el sobre Que levanten las manos Lo que son ganadoras Y el aplauso correspondiente De ustedes Que no es público Así que Décimo lugar Blanca Marisol Cochoraz y Pac Número 1310 Cantón Norte Bueno Por favor Del banco también Porque nos traen mucha plata ¿Verdad? De 50 se va a multiplicar Y Pasa a ser 500 a lo mejor Bueno Muy bien Décimo lugar Perdón Sí, décimo lugar Por favor señor El abrazo ahí correspondiente Para la niña Blanca Marisol Décimo lugar Décimo lugar Es ¿Quieren? Yulisa ¿Quieren? ¿Quieren? Yulisa Octavo lugar Por favor Felicidades Séptimo lugar Claudia Marina Santizo Sexto lugar María Magdalena Zipac Shackpot Cantón Sur Manzana 10 Ahora viene El quinto lugar El quinto lugar Juana Rosita Max Cúmes 1369 De Moconichot Alto Cuarto lugar Cuarto lugar Brenda Angélica Socop Sancir 1476 Cruz De Santiago Tecpan Guatemala Tercer lugar Tercer lugar Elvia Verónica Cuchanco Con Cantón Sur Bueno Segundo lugar Olivia Estela Socop Sancir Cruz De Santiago Y Primer lugar Jocelyn Jennifer Dios Aguchal De Dó Muy bien Entonces Vamos a premiar La campeona De esta segunda edición De la carrera Infantil A Yos